Giro derecha, arriba de delante, vuelvo a rodar, abro pico. Una más. Giro, y de vuelta. Contra giro, pierdo. Otro. Cuadrado. Paz, control. Pase. Contra giro. Cabello delante, giralo. Pase. Y ahora. Una más. Pase. Por delante, vuelvo a rodar, abro pico. Giro, y de vuelta. Contra giro. Contra giro. Contra giro. Otra más. ¡Aquí! Descansamos. Contra giro. Otra más. Otra más. Así. Cuadrado. Cambio el peso. Así. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!